Usted está viendo Proceso. Para comunicarse con nosotros, llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion-proceso.com.deo. Bueno, el Presidente de la República estuvo hoy en la isla Saona en su visita sorpresa. Compartió con la gente, los dominicanos que viven allá y compartió con turistas también, el Presidente Danilo Medina. Vamos a propósito de turismo a dejar un reporte que tenemos con Napoleón de la Cruz. Nosotros estamos regresando al programa el próximo domingo, Dios mediante. República Dominicana es el blanco de una brutal campaña negativa que buscaría frenar el crecimiento del sector turístico, que solo en los últimos cinco años ha aportado más de 30.000 millones de dólares a la economía. Ante esa campaña, los sectores público y privado salieron de inmediato en defensa del país, considerado el líder del turismo en el Caribe. Pero el hecho de que en esos cinco años, recibiendo más de 30 millones de turistas y que este año estaremos recibiendo unos 7 millones de turistas y que se produzcan este tipo de situación, es real lo que califica estos hechos como hechos aislados. La propia Embajada de los Estados Unidos coincide con las autoridades dominicanas en calificar de lamentables y aislados los casos que cadenas de noticias estadounidenses tomaron como punta de lanza para cuestionar la industria turística criolla. Son los propios turistas los primeros en defender al país. Hay mucha policía y siempre están ahí para vigilar. Estoy muy segura, muy buena gente dominicana, muy abierta de extranjera. Y yo nunca tengo un problema, nunca. Yo tengo experiencia buena. Por ejemplo, aquí la policía encontró mi pasaporte con dinero. Entonces estaban buscando a mí. Artistas y figuras de la televisión levantaron la bandera nacional para defender al turismo. Sin ti, República Dominicana, yo no hubiera conocido una nueva forma de fe. Faltaría gente en mi familia. Y no hubiera experimentado o visto o palpado paraísos, cosas espectaculares que nunca imaginé existirían en esta tierra. Todo el mundo debería, aunque sea una vez en su vida, visitar. Te amo, República Dominicana, porque cuando digo soy dominicana, lo primero que se dibuja en la cara de la gente es una sonrisa. Gracias, dominicanas y dominicanos, por todo su amor, todo su cariño. Y de verdad, me la llevo y me lo llevo dentro del corazón siempre. Viva República Dominicana, hoy y siempre. Los quiero mucho, mucho. República Dominicana ha mantenido un crecimiento muy superior al proyectado por la Organización Mundial del Turismo. Y desde el 2012, a la fecha, ha recibido más de 40 millones de visitantes, de los cuales cerca de 15 millones son norteamericanos. Para Proceso, Napoleón de la Cruz.